Vamos a ver ahora el modelo matemático del motor de corriente directa. Acá tenemos el esquema, para el caso particular de una conexión chunt, tenemos acá, recordar que el motor de corriente directa consta de dos bobinados, el bobinado de campo, que es encargado de generar el campo magnético, el bobinado de la armadura, que es por donde circula la corriente, que interactúa con el campo magnético para producir el torque, el giro del motor. Tenemos entonces que el torque del motor es directamente proporcional, esta es una constante de proporcionalidad, esta también directamente proporcional a la corriente en el bobinado de campo y a la corriente en el bobinado de armadura. Tenemos pues aplicada la ley de Lorentz, donde la corriente de campo es responsable del campo magnético. Tenemos la interacción del campo magnético con la corriente circulando por el alambre, que hace que ese alambre reciba esa fuerza que genera el giro. Por otra parte tenemos que la potencia mecánica desarrollada es el producto del torque con la velocidad. En este caso, en revoluciones por minuto, se hace la conversión para que la potencia esté en watts. Volvemos a ver aquí el circuito, especialmente en el circuito de armadura. La armadura, como decía, consiste simplemente en un bobinado, pero acá en este circuito aparece actuando el voltaje inducido, ya que al haber movimiento se produce una inducción magnética. Es decir, que se produce un voltaje aquí, producto de la variación del campo magnético al estar girando la bobina. Entonces, este voltaje inducido es directamente proporcional a la corriente de campo con la velocidad. La corriente de campo es responsable del campo magnético, de producir el campo magnético. Y la velocidad nos indica la variación de ese campo. Al estar girando, se da un voltaje inducido. Entre mayor sea la velocidad, significa que el campo está variando más rápido. Eso implica un voltaje más alto. Por otra parte, el circuito se define de este modo, o sea, el voltaje aplicado a la armadura se divide en la caída en la bobina propiamente dicha y el voltaje inducido. Esto nos lleva finalmente a poder expresar la velocidad del motor de DC en esta expresión. Donde si nosotros independizamos el circuito de campo con el circuito de la armadura podemos tener aquí eso constante y tendremos una variación directamente proporcional de la velocidad con respecto al voltaje aplicado al motor.